Oh San Blas de Sebaste, médico de cuerpos y almas, te invoco con devoción y confianza. En mi vida he experimentado la importancia de la salud, tanto física como espiritual, y reconozco que tus bendiciones pueden ser un bálsamo sanador. Recuerdo una vez, cuando la enfermedad tocó a un ser querido, recurrí a ti con una súplica sincera. A través de tu intercesión, experimenté consuelo y fortaleza. En momentos de aflicción, he sentido tu presencia tranquilizadora como un faro que guía en medio de la tormenta. Tu legado de sanación perdura a lo largo del tiempo, y en mi vida he encontrado consuelo en tu intercesión. San Blas, protector de gargantas y médico celestial, te pido que intercedas por mi salud y la de mis seres queridos. Gracias San Blas de Sebaste, por tu amorosa intercesión. Amén.